Con una manta azul que simulaba un río, cubetas y una ceremonia con incienso, un grupo de activistas pertenecientes a diversas asociaciones se manifestaron en las escalinatas del Ángel de la Independencia en contra de la discusión de la nueva ley de aguas. Aunque la discusión de dicha ley fue suspendida en la Cámara de Diputados, los quejosos argumentaron que de ser aprobada esta ley busca profundizar en la privatización del agua con empresas transnacionales que causarían problemas al medio ambiente y desplazamientos abundaron en que los sistemas de agua municipales serían privatizados, otorgando también pozos a empresas refresqueras. Hoy estamos aquí para decir que queremos ríos vivos, que queremos el agua libre, que tenemos que buscar una nueva forma de tratar nuestra agua. Hoy en día el agua está siendo utilizada para actividades altamente contaminantes como es la minería. También está siendo privatizada los sistemas de agua municipales, se está privatizando a través del acaparamiento de los manantiales para las embotelladoras, se está contaminando de forma dramática. El río Sonora es un ejemplo muy claro, pero hay muchos otros ejemplos, el río Santiago. Una quinceañera que se encontraba en este monumento para tomarse unas fotografías le entró al quite, posando para las cámaras. Aunque las placas conmemorativas a sus quince primaveras no fueron las que pensaba, la señorita portó una de las cartulinas sin saber de qué se trataba dicha expresión social, pero acompañada de unos de sus chambelanes modelaron para la foto que seguramente adornará su casa.